Ustedes están con 110 empleados, tienen una empresa pyme, mediana, con 110 empleados, están con exportaciones a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia, a Chile, a Perú y al Ecuador, ¿qué es exactamente lo que fabrican y cuál es hoy el principal problema que afrontan? Sí, nosotros somos fabricantes de productos eléctricos, artículos del hogar, ventiladores, calefones eléctricos, máquinas bordeadoras de césped y una serie de productos y la problemática que estamos afrontando no es solamente nosotros, es todo el sector de fabricantes de artículos para el hogar, industria nacional, que encontramos una descomunal complejidad en la operatoria de importación de insumos para poder producir. Esto nos está llevando a ralentizar la producción, desabastecer el mercado, están en peligro los puestos de trabajo de nuestra gente y no son solamente nuestros 110 empleados, sino que son todas las empresas que también nos prestan servicios y son partners nuestros. Es todo el sector, en la fabricación de artículos para el hogar, en Argentina todo el clúster, digamos, son muchos miles de puestos de trabajo más todas las empresas subsidiarias. Hoy hay una complejidad dada por la situación de la Argentina, la falta de dólares. Tenemos el año récord de exportaciones en facturación en dólares de los últimos 20 años y no hay dólares para pagar nuestras importaciones. Y a esto se suma la incertidumbre que nos genera no tener reglas claras. Mirá, estamos casi a mediados de noviembre y todavía no pudimos hacer el plan del 2023. No sabemos si nos van a permitir importar insumos, si no nos van a permitir, si vamos a tener más trabas, más complicaciones. Mirá, una cosa loca. Ayer no funcionaba el sistema de gestión de la aduana, así que todo lo que estaba para moverse en la aduana ayer quedó paralizado. Estas son cosas fundamentales que nos están preocupando todos. ¿Cómo venía el nivel de actividad en el sector? ¿Ustedes venían exportando? Es decir, no solamente tenían nivel de actividad interna, sino también de exportación. Nosotros veníamos exportando bastante bien y creciendo hasta hace dos años atrás. ¿Qué exportan? ¿Qué exportan? ¿Cómo, cómo? ¿Qué están exportando? Te vas a reír. Estamos exportando productos que competimos con China, ventiladores eléctricos de uso domiciliario. Un ventilador, mirá, yo te cuento algo. Un ventilador que en el 2015 costaba 100 dólares al público, ahora cuesta 30 o 32 dólares. Por la inversión, el desarrollo tecnológico, hacemos varios cientos de miles de ventiladores por año, tenemos clientes prácticamente en toda Sudamérica, menos Brasil, y eso se está planchando, se está frenando por dos motivos básicos. Uno, el desdoblamiento cambiario ha hecho que hiciéramos inflación en dólares, con lo cual los productos nacionales argentinos subieron un 25% en dólares. Y la otra cuestión es que viajar sale carísimo. Es prácticamente imposible pagar los viáticos. Pagamos con dólar blue, pero cuando cobramos, o con dólar billete, cuando cobramos nuestras exportaciones, las cobramos en dólar oficial, en pesos, y el gobierno se queda con una retención. Así que la situación de las pymes que hemos tenido vocación de trabajo está muy complicada. A mí me duele por mí, me duele por mi gente, son muchas, pero muchas familias. Nosotros somos de Junín, provincia de Buenos Aires. En la economía local es fuerte el impacto que genera nuestra empresa y las otras empresas que también están en la región también. Y este es un tema que no encontramos respuestas. Nadie nos da respuestas. Yo no sé por qué nos están castigando, nos están doblegando de esta manera. Supuestamente podría pensar que somos una minoría. Somos miles los que estamos trabajando en producción. ¿Cuál es el insumo de importación que están teniendo dificultades de acceder a dólares para el pago? Todos. Nosotros fabricamos ventiladores, importamos motores, por ejemplo. Importamos tecnología, estamos trayendo brazos robóticos para acelerar y mejorar nuestra producción y se está complicando. Inderplace es una empresa que ha tenido un crecimiento geométrico en los últimos años. Te cuento algo que es casi irrisorio, ¿no? Nosotros tenemos más de 40 años de antigüedad y nunca tuvimos un cheque de vuelta. Tenemos nuestras cuentas ordenadas, tenemos un plantel humano que es fantástico, pero no alcanza. Todo lo que hemos hecho no alcanza. Hoy no podemos tener un horizonte de aquí a 15 días porque no sabemos si nos van a permitir acceder a los insumos que son estratégicos para nosotros. Para continuar, por supuesto, la producción. Ricardo, gracias. Muy amable, muy interesante. Conocer la realidad de distintas pymes. Ahí está Ricardo de la Fuente contando empresario con una empresa pyme de 110 trabajadores contando estas dificultades que hay de acceso a insumos importados.